¡Suscríbete al canal! 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 biológicos. Por tanto, es de suponer que a pesar de que tenemos una oficina acá en Bibi High, que normalmente hacemos algunos seguimientos por acá, pues no teníamos conocimiento de estas afectaciones que se estaban realizando en esta finca y seguramente en otros lugares de esas 580.000 hectáreas. Sobre esta área está el caño condado, es un caño que tiene 32 kilómetros. O sea, para dimensionar también, el río Marzanares tiene desde un nacimiento a su suerte en Bocadusa aproximadamente 30-32 kilómetros. O sea, el caño condado del río de Santa Marta, hasta donde se invoca acá en la Siena Grande, tiene aproximadamente 32 kilómetros. Dentro de esos 32 kilómetros, por supuesto, la corporación ha venido resolviendo algunos trabajos, trabajos que hacen parte del proyecto de recuperación de la Siena Grande de Santa Marta. O sea, el propósito de ese proyecto es precisamente meterle agua al sistema para que el sistema se recupere. O sea, todas las conexiones, río Marzanares, cien años es a través de estos caños. Estos caños están ponados, a través de esto, del problema que tiene el río Marzanares, son 200 millones de toneladas por años, que transitan por cada recuerdo a la estación que está en Calamar. Parte de esos sedimentos, de esos 200 millones de toneladas a año, parte, pues, colmaran estos canales que son los que alimentan, cien años, digamos, sobre todo en esta época. Por supuesto, es un trabajo que nosotros nos hacemos con un equipo especializado y el material que lo disponemos a cada lado. Ese material no es compactado, es un material que finalmente se expande a lo largo de las cañas, pero en ningún momento lo que tenemos que hacer es que los sedimentos son diques, o sea, son terrafeles que se colocan, el segmento que se saca, se dispone lateralmente en la zona y esa, digamos, es la labor principal. Bueno, realmente uno de los temas que queremos establecer es el tema de las actuaciones nuestras. Y, digamos, nosotros realmente pensamos, estamos seguros, que una vez conocido el hecho, como les dije, teniendo en cuenta que es una zona donde hay una propiedad privada para poder saber qué hay adentro, comenzamos a hacer algunas actuaciones administrativas y configuramos y tenemos una certeza de acuerdo a la información que tenemos, es que es la única oportunidad que ha actuado desde que se conoció el hecho. Y lo vamos a demostrar. En primer lugar, tenemos que decirles que, al igual que a muchos de ustedes, este dinero parques hace una denuncia a través de un oficio con unos adentro, este oficio o esta denuncia se hace con copia a la Producatoría tanto regional como nacional, a la Fiscalía, al Municipio, al Ministerio, ya dije al Municipio y a la Policía Nacional. Esto fue el día 6 de enero del 2015. Nosotros, en vista, digamos, de lo complejo y además de lo delicada que es la denuncia que pone parques, nosotros decidimos en día 15 hacer una reunión con parques, acá en la corporación, para que ellos decidimos indicar cuál era la situación, porque finalmente ellos eran los que habían sobrevolado a finales del mes de diciembre y, con base en eso, nosotros actuamos. De hecho, yo estaba como director encargado en esta fecha, de hecho ese mismo día sacamos un acto administrativo que es el año 1858, donde iniciamos una investigación. Estamos hablando del día 15 de enero. Pero además, por esa charla que tenemos, en esa mesa de trabajo que hacemos con la comunidad de parques, acá en la corporación, por la gravedad del asunto y por el comentario que nos hace parques, algunos comentarios que nos dan por supuesto en el informe que ellos pasan, decidimos irnos para la Secretaría de la Policía. Palacios de la Cishtal 31 de la Cishtal 31 de Amendment 2. Por la cintiwalado en ese momento, que es la doctoradora de lazeachina de la Policía Correcto. Qintiwalado, si hayan espirituales o si hayan espald influence. Como pueden aspects de la materia, el gobiernoesp Zelensén viene and הה הה enveloped a yeux이는 paraㄱ podemos un apuchadero de hacer unas investigaciones por parte de la Fiscalía 31 y además en esa acta se establece, que el acta está, que la Fiscalía iba a ser a partir de ese momento un operativo con ejército, con la policía, para ver a la situación que estaba pasando. Esto fue el día 26 de enero. Bueno, ya en el 11 de marzo sale la noticia, por ahí el árbol saca una noticia, el espectador, algunos dicen que ellos fueron que abogados de conocimiento, pues nosotros ya teníamos el conocimiento desde el mismo mes de enero. Entonces a partir de esa reunión, el 11 de marzo, la policía, tanto metropolitana como la del Magdalena, o sea, el coronel Arroyo, como la coronela San Caballero, nos convocan a la policía para que, ante todo parte, les explicara cuál era la situación de orden público que había. Porque para la policía, pues, según la misma policía, les había extrañado que hubiera salido en los medios nacionales una noticia de que había amenazas constitucionales y que ellos, en esa relación, tienen más con parques que con nosotros. Todo este tema de los centros, parques nunca les afectó a ellos que había amenazas. Sin embargo, pues, lo que optamos en esa reunión fue entrar a la zona. Y eso decidimos hacerlo los funcionarios de Corpamac, como los funcionarios de parques, para el 13 de marzo. La policía, por supuesto, manifestó que ellos hacían una avanzada, que iban a asegurar la zona. De hecho, el día 12, el capitán Hazana, con su grupo de policía ambiental, decide ir al sitio. Ese mismo día 12, es muy importante. Ya teníamos, pues, de alguna manera, acercar a los procesos contra una empresa. Requeríamos una información, por supuesto, de otras entidades, por eso, de poder, la superintendencia de registros, totalidad de los registros, en fin, pues, una entidad que tiene que ver con estos temas. Entonces, el día 13 de marzo, el día 12 de marzo, el capitán Hazana me llama, al medio día, me comenta que compró una máquina en fragancia, que hay unos motores, que hay un capturado. Le dije que, bueno, que cito el procedimiento, me dijo que sí, que tenía el acta, y que iba a poner esto a disposición de la disposición, que estábamos hablando del día 12 de marzo. El día 13, pues, nosotros vamos al sitio, ya, básicamente, a mirar, con parte, con el apoyo de la policía, pues, todo lo que se había hecho en ese lugar, tanto las afectaciones ambientales, como los elementos o el tipo que tenían, que habían utilizado para realizar todos estos ejemplos. Queremos montarlo, porque muy presumidamente, acá en el primer supermímetro, básicamente, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos unas bombas axiales, igualmente, se encontró una retrocavadora, ahí parqueada, se encontraron unas banderas, y, por supuesto, pues, recogiendo el sitio, encontramos un dique, un dique carreteable, que está, ya, dimensionado, cerca de, cuatro kilómetros y medio, de dique carreteable, y hay, unos diques menores, en los cuales, estos señores, han abierto canales, y han echado a los lados, el sedimento, entonces, hay unos diques menores, hay unos diques menores, y, digamos que, esto es lo que suma, aproximadamente, 27 kilómetros, que se establecieron desde el comienzo. Afectaciones, por supuesto, en flora, cerca de 60 hectáreas, ya determinamos, hay las especies, en el informe que tenemos, y, digamos que, las expectaciones, por supuesto, a través de estos diques, de alguna manera, no impiden, impiden el desbordamiento, de estos caños, que alimentan la ciénaga, y que, finalmente, son los que contribuyen, a que la ciénaga se recupere, porque, estamos hablando de un área, que es, ante todo, una planilla inundable, o sea, todo ese sector inundable, porque, esa es una de las funciones, que tiene, ambientales, que tiene la ciénaga, la ciénaga, además de, de todo lo que conocemos, es un área, donde hay, algunas gente, sobre todo, en épocas, del día, aquí. Nosotros, hasta, hasta, hasta el día, mía, pues, no nos había respondido, ni del día, ni nos había refugiado, en fin, las entidades, que tienen que ver, con los sistemas de propiedad, para, para estar seguro, tener la certeza, de que la persona, que tenemos como presuntos propietarios, la necesitan los presuntos propietarios, hay una información general, que la hemos considerado, pero necesitamos, la información oficial, hemos oficiado, ya, como derecho, de petición, y esa solicitud, porque, no, nos ha llegado, hasta el día de hoy. Posteriormente, de esto, pues, sacamos, un segundo acto administrativo, que es el CEL54, que ustedes no conocen, en la cual, estamos, o, en esa medida, suspensión, de cualquier actividad agrícola, que se haga, en esa finca, no tiene ninguna autorización, ninguna actividad agrícola, o pecuaria, que se haga, en esa finca, conocida como, la pecuaria, que se haga. Y el día 20, nosotros, el 20 de marzo, realizamos, una visita, una nueva visita, la fiscalía, y, en esa visita, fuimos a montar, un poco más, en temas de prestaciones, en faunas, suelos, y, 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 cobertura vegetal. Ya tenemos, pues, una pequeña, bueno, ya tenemos, gran parte de ese informe, porque, finalmente, va a ser, el elemento, que va a permitir, cuantificar el daño, y, por supuesto, es el que, va a permitirnos, cuantificar las secciones, a las cuales, vamos a poner, a la persona, lo que cargas, el daño. El día 25, el mes pasado, hace una semana, aproximadamente, el fiscal 6, que es el circuito de Ciénaga, pone a disposición, la máquina, a la construcción. Digamos que el tema de la máquina, lo hemos dejado, con un capítulo aparte, que no te lo vamos a hablar, porque, sé que ha sido un tema, de controversia, y, y, aquí, hoy estamos dando, una información oficial, realmente, es lo que ha pasado, con la máquina, y, y eso es lo que queremos, que los medios, de comunicación, conozcan. bueno, nosotros, el día 27, hicimos, otra resolución, a 7.55, donde ya, entramos, a, como medida preventiva, al deconjuto de la máquina, pues, ya con, con la información, que nos pasa, la fiscalía, nosotros, iniciamos, ya formalmente, eh, el tema de la máquina, y, con la finalidad, ya más de revisar, la medida, el 31 de marzo, estuvimos allá, en el área, eh, aquí, incluso, nos acompañó, con la policía, eh, para encontrar los elementos, esta fue, allá del 31 de marzo, eh, bueno, aquí están los nuevos oficios, que hemos mandado, en día, esto es, teniendo en cuenta, digamos, las actuaciones, que hay de la resolución, o sea, tenemos, procesos abiertos, tenemos, medidas, operación a suspensión, tenemos, en este momento, una vacinaria, que fue entregada, oficialmente, a la resolución, el día 25 de marzo, y, seguimos, en el proceso, de sancionatorio, bueno, ¿qué pasó con la máxima? Eh, los equipos, eh, de alguna manera, son instaustados, porque están, en fragancia, haciendo alguna actividad, ambiental, ilegal, expuestas, expuestas, a las corporaciones, esto lo establece, el decreto ley, 1333, de 2009, pero, esto requiere, un procedimiento, ese procedimiento, la misma ley, establece, que tiene que, estar señalado, debidamente, de inventar, el estado de la máquina, y, por supuesto, la entrega de las llaves, porque, nosotros, cuando se nos entrega, por parte de la fiscalía, ya, digamos, la competencia, para, imponer de la máquina, no lo pudimos hacer, por una sencilla razón, para nosotros, clave a la máquina, necesitamos la llave, entonces, hemos oficiado, a la policía, de acuerdo a, a lo que nos había comentado, el capitán Hassan, que fue quien, decomisó la máquina, que fue quien, incautó la máquina, y además, hizo la presión, del señor, que estaba, conduciéndola, debió haber, encerrado la llave, sin embargo, pues, después de todo este rescate, que vamos con él, él nos pregunta a nosotros, dónde están las llaves, porque nosotros, no hicimos el operativo, entonces, ya, para, superar esto, le hemos oficiado, a superar su mandante, a los niños, a través de un oficio, que nos haga llegar, las llaves, para nosotros, poder disponer de ellas, igualmente, no pudimos, tampoco, traer, los demás elementos, como traer, las motogombras, ya que, a pesar que, tuvimos un apoyo, muy importante, de su aracataca, con los mecánicos, y llevamos cama baja, no fue posible, porque se requiere, precisamente, una máquina, como esa, para pisar, los motores, que están, en una estructura, y montarlos, a los carros, para traerlos, esto, lo hemos solventado, porque, estamos, en este momento, casi, que diariamente, yendo a la zona, a fin de asegurarnos, que no, estemos utilizando, ni esa máquina, ni esos motores, además, ustedes deben saber, que el electricaribe, también, descubrió, donde estaban jugando la luz, y, precisamente, esos motores, los tenían con la luz, del electricaribe, el electricaribe, desmontó, las cañuelas, entonces, aun cuando, requieren, la energía eléctrica, para prender, esos motores, nosotros, estamos, haciendo, presencia permanente, y, por supuesto, la policía, para que, esos equipos, no, estén funcionando. Nosotros, se la verdad, más respetuosa, consideramos, que, el procedimiento, de la policía, en la expulsación, de la máquina, no vuelve a comer. Nosotros, no estamos, funcionando, el procedimiento, o la ilegalidad, que está haciendo el señor, o sea, eso es claro, es la ilegalidad, y la policía, está en el deber, como nosotros, de detenerlo, y eso, se hizo, eso fue bien. Lo que no está bien, es el procedimiento, para legalizar la máquina, y poner la disposición, de la corporación, y nosotros, con eso, traemos, todo el proceso, administrativo. Con una sencilla razón, en ese afán, si nosotros, hubiésemos querido, de pronto, quemar prensa, hasta de pronto, nos hubiéramos montado, en la máquina, y la hubiéramos traído. Pero, al día siguiente, nos hubiese tocado, devolverla. Y, ustedes, creo que, si mencionan, un titular, en la cual, el coronel, de la policía, dice que, él le entregó, una máquina, a la corporación, y al día siguiente, la corporación, se la devolvió, el sueño. Entonces, nosotros, no podemos, viciar, ese procedimiento. Si nosotros, no tenemos la máquina, tengan, apenas seguridad, que esa máquina, no se devolva, y, entraremos, acá, en un litigio, pero un litigio, con seguridad jurídica, de que la máquina, está haciendo, un procedimiento, fin adecuado, y por tanto, pues, la máquina, tendrá, hasta el fin, que define la ley. Ese es, con respecto a la máquina. Bueno, ¿qué viene, de aquí en adelante? De aquí en adelante, pues, estamos, en este momento, valorando, toda la afectación, pues, la ley establece, multa, hasta 5 mil salarios, mínimo, de género, diario, a, el infractor, 5 mil salarios, mínimos, son aproximadamente, unos 2 mil, 500 millones de pesos. El director, acreditó, de que, estos, esta multa, que se va a imponer, se va a destinar, precisamente, a todo el tema, de recuperación, a través del programa, que se llama, Pago de Policía Administral, un proyecto, que muy prontamente, vamos a lanzar, de PANCO 2, y en donde, vamos a, vincular, a las unidades, del área, para el pago, de los servicios, ambientales, con las aplicaciones, propósitos, propósitos, igualmente, la ley, nos va a permitir, imponer, a sancionados, algunos, algunos, trabajos comunitarios, pero, igualmente, tenemos aquí, que agrar, que los trabajos comunitarios, son posibles, en la medida, que el señor, demuestre, que no tiene, para pagar, las multas, que muy posiblemente, se va a imponer, tiene que demorar, a costa de él, todas las obras, que hizo, y, estas obras, tienen que ser, demolidas, por supuesto, con el asesoramiento, tanto de parques, como de la corporación, tanto de mar, nos va a ayudar, también, en eso, en eso, que damos, con el procurador, a fin, de que, esta demolición, de pronto, no vaya a afectar, a los problemas, bueno, y la ley, también habla, de una sustitución, de especies, básicamente, teníamos, que trabajar, el diagnóstico, de esa zona, específica, y, por supuesto, en esto, pensamos, que ya iniciamos, el trabajo, pensamos, vinculados, a la universidad, de la tarea, queremos que, que nos pueda ayudar, digamos, en todo este tema, de la capitalización, y en la situación, que se puede, nosotros, pensamos, que, teniendo en cuenta, los debidos procesos, que generan, digamos, todo este tipo, de asuntos ambientales, que, en un menor tiempo, en el menor tiempo posible, nosotros, vamos a tener, plan, decididos, la gestación, realmente, no nos atrevemos, a decir, un mes, dos meses, tres meses, lo cierto, es que nosotros, y hay la disposición, y la voluntad de la elección, de que, aquí, vamos a sancionar, porque, como siempre, se ha dicho, como siempre lo ha dicho el rector, nuestro papel, en la Sina de Granada de Santa Marta, no es secar la sierra, es meterle agua a la sierra, entonces, nos parece, un despropósito, pensar, que nosotros, estamos secando la sierra. Gracias.